¿Qué pasa, Lolumo? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué sorpresa, no? ¿Dónde vas? A dar una vuelta. Ya, una vuelta bien larga, ¿eh? Se lleva maleta y todo. Ya, bueno, pero esto es... Es que quiero ir a ver a mi madre. Está tan sola ahí arriba en su nave espacial. Pero es que no puedes irte, Lolumo. Estás castigado. Pero si solo van a ser unos días. Ya. Mientras tus amigos destruyen el planeta, ¿no? Dime lo que sabes, Lolumo. Dime lo que sabes o te juro que te encierro en el rincón más infecto de la galaxia. Y se acabó. Ni hombre del tiempo, ni fiestas con los colegas, ni nada. Bueno, 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 tranquilo. Sí que sé que salió un hombre el otro día de Oregón sin permiso, pero ha vuelto. Y no ha vuelto solo. Ha vuelto con un arma letal. Quiere destruir el planeta. Podría deciros quién es, pero quiero algo a cambio. Ya. Encima. ¿Qué quieres? Pues unos días de vacaciones, K. Que me he alquilado una nave espacial rural en Aldebaran y me apetece aprovecharla. De eso nada. La última que liaste fue de Órdago. Está bien. ¿Quién es el bicho? ¿Quién? Es... Antón Castro. ¿Antón Castro? ¿El periodista? Periodista, escritor, poeta, presentador de televisión. En fin, es de un satélite de Neptuno. Ahora lo entiendo todo. Está bien, Lolumo. En breve recibirás tu pasaporte interestelar. Francho, localízame a Antón Castro. Gracias. Va hacia la iglesia de Santa Mónica. La del OVNI. ¿Por qué te crees que la llaman así? No sé. En realidad es una nave interestelar. Si está yendo hacia allí es porque quiere escapar o planea algo chungo. Vamos a por él. ¡Alto ahí, Antón Castro! ¿A dónde vas con el OVNI de Santa Mónica? No será destruir el planeta. ¿Por qué dices eso? Lo sabemos todo. Tus amigos te han traicionado. Lolumo. Sí, Lolumo. Ya sabía yo que no me podía fiar del hombre del tiempo. Te ha traicionado. Para irse de vacaciones. Antón Castro, estás detenido. Antes muerto. Además, ahí viene una nave a buscarme. ¡Maldición! ¡Va a huir! ¿Preparado? Una, dos y tres. ¿Y ya está? Sí. Hasta que llegue una nueva amenaza. Sí. Dime, Francho. Está bien. ¡Maldición! Juan Aguirre, enloquecido. Dice que está harto de ser el secundario de su grupo y que quiere destruir la Tierra. Así que... ¡Adelante!